ala jaja lo que has visto es un túnel psicodélico que tiene farolas dentro así que vamos a pasar por un montón de túneles psicodélicos y además lo peor de todo es que me metí en problemas con las señales que hay señales que están hechas al tun tun y no puede estar hechas así venga, que no sea tun tun, venga, hombre, venga, abre tu zezamo vamos señal, abre tu zezamo vamos 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 mira, que tunel psicodélico ¿qué es esto? ¿un tunel psicodélico? este debería estar en Ohio para eso a ver, vamos a esperar mira, a ver, a ver, a ver, a ver cítat Gracias por ver el video. Esto lo que hay es un túnel psicodérico. ¿Qué te ha pasado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Qué? Eee... Eee... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está lo que hayas acá en la estación? ¿Qué? 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 ¡Hola! Esta es una parada psicodélica que no lo puedo ver bien debido a lo psicodélico que es. Esto que hay es vapor 3D Hmm Pantógrafo ¿Qué pasa con el cabello es consuelo? Cold ¿Qué pasa con el cabello ? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! Esto es un túnel ciego y bueno, aquí estamos en una señal psicodélica. No pasa nada.